Amigos, me levanté, es en la madrugada porque se oye que están labrando los perros muy feos. ¿Sí oyen? Vamos a salir. Está haciendo airecito así como que muy... ¿Miren mi gato dónde está? Hace unos meses, te compartí el terrible caso de Gerardo, un trabajador del popular supermercado conocido como Bodega Urrera. En ese entonces, este hombre se encontraba viviendo una serie de avistamientos escalofriantes durante sus turnos nocturnos. Y lo vi clarito, clarito. Ya lo vi otra vez. A ver si se alcanza a ver. No, me da miedo ir. A eso, eso que se mira ahí. Ese, eso negro que se ve ahí. Miren, ya se movió. ¡Oh! Está caminando, de hecho hasta que... No, no manches. No manches. Y se sigue moviendo. Se sigue moviendo. Es una persona, claro, hasta que... Miren. Miren. A pesar de querer evitar todos estos fenómenos, aquello no lo dejaría en paz, pues tiempo después, estos eventos llegaron a irrumpir en la tranquilidad de su hogar. No, no manches. No manches. Amigos, me levanté. Es en la madrugada porque... Se oye que están ladrando los perros muy feos. ¿Sí oyen? Vamos a salir. Está haciendo airecito así como que muy... Miren mi gato, ¿dónde está? ¿Ya lo vieron? Está haciendo airecito así como que muy... Agradable, pero los perros sí los oyen, amigos. Se oye así como que da miedo, ¿no? Oigan. Ahí va uno también. Mira, es eso lo que se ve ahí en la esquina, mira. Mira. También se mira aquí en las cámaras. Mira. Eso. Mira. Y... No, no manches. ¿Qué será? Mira. Mira. ¿Ya viste? Ahí. Algo se asomaba por la ventana de la casa de enfrente. Algo a lo que en ese momento no se dio cuenta, sino hasta que revisó la cámara de seguridad. Si los oyen, amigos. Si oye así como que da miedo, ¿no? En estos momentos, tal vez estés pensando que aquello solo se trate de alguna persona quien vive en ese lugar. Sin embargo, Gerardo nos sorprende al mostrarnos que aquella vivienda está completamente abandonada. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días a todos mis seguidores. Oigan, acerca de lo de ayer, de los perros y todo lo que pasó ayer en la madrugada. Este, miren. Se ven, yo salí por aquí. Salgo. Y grabo así. Entonces, estaba moviendo las palmas. Estaba haciendo aire. Lo que quiero que vean es que en la casa de enfrente está abandonada, amigos. Está completamente abandonada. Es lo que quiero que vean. Miren. Miren, amigos. Aquí fue. Aquí fue donde se vio esa cosa. Aquí de este lado. Aquí. En esto. Y. Si se fijan, la cámara que yo tengo. También lo grabó. También se grabó por la cámara. Miren. Ahí está la cámara, miren. Por esa cámara. Por esa cámara fue donde se grabó también, amigos. Si bien, no se descarta que esa sombra pertenezca a una persona en situación de calle, la cual pudo estar buscando algún refugio aquella noche, lo más extraño es que a pesar de revisar las cámaras, Gerardo no encontró el momento exacto en que eso ingresó y se retiró de esa casa. Mira, eso, mira, y no, no manches, ¿qué será? Mira. Con el transcurso de los días, intentó nuevamente evitar el tema de lo paranormal. No obstante, hace un par de noches, nos volvía a actualizar con otro fenómeno más, ocurrido en su turno nocturno. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Oigan, estoy en mi hora de comida, pero no me van a creer, amigos. Ahorita escuché que se movió el carrito. No lo vi. Escuché que ese carrito se movió, amigos. Se escuchó ese carrito como si lo hubieran, si lo hubiera alguien agarrado. Bueno, no sé, a lo mejor son mis nervios. Miren, hasta no sé si se fijan, ya estoy, estoy temblando. Pero sí, clarito, clarito, escuché que lo movieron, amigos. Clarito, clarito. Si yo, pues no alcancé a grabarlo, obviamente. Pero, miren, no manches, mira. Chéquense, usted, hermano, si sí soy yo, son mis nervios, no sé. Pero, miren, no manches. Miren, no manches. No manches, no manches, amigos. Se movió. El carro se movió. Estoy seguro. Se movió, amigos. Se movió. A pesar de no grabar en primera instancia este suceso, aquel carrito volvía a moverse momentos después. Lo más aterrador de todo, fue que segundos antes, una voz similar a la de un pequeño, logró captarse diciéndole, jugamos. Que lo movieron, amigos. Jugamos. Clarito, clarito. Miren. No manches. Imagina recibir un regalo de cumpleaños, el cual te haga recordar a un familiar fallecido, algo que a simple vista parece un gran obsequio, no obstante, luego de recibirlo, una serie de fenómenos inexplicables comienzan a suceder. En un principio podrías llegar a creer que el alma de esa persona trata de comunicarse a través de ese regalo. Sin embargo, toda esta actividad comienza a ir en aumento, generando miedo e incluso escalofríos. Todo esto es lo que le sucede a la chica que estás viendo en pantalla, quien durante su último festejo de cumpleaños, su madre le obsequió un oso de peluche que contiene una bocina para poder oír la voz de su padre, quien tenía poco de haber fallecido. So, this one's crazy, so buckle up. I celebrated a birthday a couple weeks ago, and it's the first birthday that my dad has not been here for, and that was really hard, but it is what it is. And my mom got me a little Build-A-Bear with his voice in it. Like, the little clicky thing was his voice. And it was so sweet and adorable, and so we're all sitting at the kitchen table, having a lovely time, listening to his voice, and all of a sudden, one of his toy firetrucks goes off in the other room. Never once have I heard this thing go off in my life. The siren goes off, the lights go off. Like, I didn't know they had batteries in them. My dad never turned them on like that. So, it was so creepy. And, like, we weren't talking at the table. We were just sitting there, like, listening to his voice, and then, all of a sudden, his thing lights up from the other room. And we recorded it all. Muy atento a lo que se captó esa noche. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bricky. Happy birthday to you. Make a wish. Make a wish. Make a wish. And many more. Right. Woo! Almost. Whoa. All right, Jackie. Jackie, can you turn the light on? Yeah. All right. Did you angle it? Yeah. I did. Did you? Yeah. Present time. Yes. Present time. Where's your present? At the phone's delivery. I'm sure. Jackie, you? I'm thinking you forgot. Oh, for God. I don't know. I don't want to know. I don't want to know the details. All right, here, honey. The girl's got to have a present. This is from me. Yeah. Did you know? How cute. Should we have a character? Yeah. Jackie, I'm going to get it. I'm going to get it. Press its pause, sweetie. Hey, kiddo. Hope you're doing well. I'm feeling much, much better now. So, whenever you can, just come visiting, okay? 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 Please. Come as well. Hey, kiddo. Hope you're doing well. I'm feeling much, much better now. So, whenever you can, just come visiting, okay? Okay? Shut up. No way. Go ahead. That is not worth. That is not worth. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Stay tuned. Tal como nos mencionó esta chica, después de escuchar la voz de su padre en el peluche, aquel camión de bomberos comenzó a sonar por sí solo. Lo más extraño es que dicho camión pertenecía a su padre y era uno de sus objetos más preciados. La situación no terminaba ahí, una noche al estar acostada revisando su celular antes de dormir, ocurrió lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! Al ver esto, entre la audiencia aseguraban que alguna entidad está aprovechándose de esta situación, haciéndose pasar por su padre para acercarse a esta chica. Prueba de ello, es lo que estás por ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta chica asegura que aquella noche, la vibra que sintió era muy diferente a las demás ocasiones, pues su miedo se elevó rápidamente, llegando al punto de creer que en efecto, eso no se trata de su padre. Si el video te gustó, házmelo saber dejando tu me gusta y también suscribiéndote al canal, ya que de esta forma me ayudarías bastante para seguir trayendo más contenido como este. Por último, si tienes algún video, material o experiencia paranormal que te gustaría compartir con el público, no dudes en enviármelo al correo que estás viendo en pantalla, o a través de mis redes sociales que te dejo en la cajita de descripción de este video. Esto fue... Estación Paranormal Hasta la próxima... La... 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 Gracias por ver el video.